¡Viva, viva, viva, viva! Esta semana ha sido muy intensa. Estamos trabajando muy duro para poder revertir esta situación que nos está pasando. Y qué mejor manera que revertirla contra un club grande como Colo-Colo, en nuestra casa, con nuestra gente. Así que estamos preparando el partido. Vamos a dar el mil por ciento para poder revertir esta situación. Tenemos que hacernos sólidos para poder darle confianza a nuestros compañeros en la parte de arriba y puedan desarrollar un mejor juego y poder anotar. Creo que la tranquilidad de la parte de atrás le va a dar esa confianza a nuestros compañeros adelante para que no estén con esa presión. Y sobre todo porque a O'Higgins le está costando poder revertir un mal resultado. Eso lo tenemos claro. Y tenemos que tratar de ser sólidos, que sabemos que nuestros compañeros arriba en cualquier momento van a marcar. A nadie le gusta perder este tipo de partidos. En lo personal a mí no me gusta perder y menos con Colo-Colo. Así que es una responsabilidad también mía de dar una alegría a mis compañeros, a mi familia y a toda nuestra gente. Tenemos que ser sólidos en la parte de atrás. Tenemos que saber los puntos fuertes que tienen ellos. Estamos trabajando y creo que lo hemos hecho muy bien. El equipo se ve fuerte, se ve con confianza y estoy seguro que este fin de semana lo vamos a revertir. No, imagino un partido muy intenso que los dos equipos van a proponer. Quizás puede ser de una y de vuelta, pero que O'Higgins tiene que ir a buscar el resultado. Que lo necesitamos, que necesitamos salir de la parte que estamos un poco más atrás ahora, ya no estamos en la mitad. Así que necesitamos sumar de tres y un partido que lo visualizo, que vamos a llevarnos los tres puntos.